de la ciudad de Antioquia. El lugar de la emergencia donde a esta hora llegan las autoridades de gestión del riesgo de la ciudad de Medellín para atender ese incendio de gran magnitud que se registra en inmediaciones entre la Universidad de Antioquia y la Plaza Minorista. Inicialmente hemos conocido versiones de algunos testigos que señalan que es una empresa de acolchados de telas la que sufre en este momento la conflagración. Como ustedes pueden ver en imágenes ya en este momento los bomberos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Medellín se encuentra adelantando las labores de reducción de las llamas. Aledaño a este sector hay que decir para que se movilizan en este momento está cerrada en parte la glorieta de la minorista. Esto con el fin de facilitar la movilidad de las autoridades de gestión del riesgo de la ciudad de Medellín y también cerrado parte del tráfico hacia la avenida del ferrocarril. Esto en dirección hacia Rutaenia, hacia la calle Barranquilla. Por ahora se ha activado toda una alerta de las autoridades de gestión del riesgo, movilidad, bomberos y se desconoce aún si hay personas lesionadas o si hay víctimas mortales hasta este momento. Es perceptible en este momento el calor de las llamas que emanan de este local. Reiteramos un local de telas, un local de acolchados que todavía se desconocen las causas por las cuales comenzó la conflagración. Vamos a tratar de hablar con algunos de los testigos que se encuentran aquí para conocer de pronto algunas de las percepciones de cómo inició entonces este incendio. Vamos a conocer de pronto algunas. Muy buenas tardes en directo para Noticias Telemedicin, su nombre. Daniel Rentería. Daniel, ¿está usted trabajador de este sector? Soy vivo en esa unidad. ¿Vivo en la unidad? Vivo en la unidad. ¿Cómo se inició el incendio? No sé, yo apenas me llamaron que se inició el incendio y acabo de llegar y pues apenas llegaron los bomberos, apenas están llegando los bomberos. ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿No han tenido ningún reporte? Pues hasta ahorita no han dicho nada. Juan Pablo. Sí, Santiago, le quiero preguntar justamente por lo que le estaba respondiendo a la persona que usted está entrevistando. ¿Sabe si están evacuando ese edificio residencial que está al lado? Estamos viendo que las llamas o sobre todo el humo está ya impactando a ese edificio residencial que está ahí justo contigo a este edificio Capri que se está incendiando en este momento. Ya han sido evacuadas todas las personas. Juan Pablo, mire, todas las personas ya han sido evacuadas del edificio de este edificio como usted efectivamente lo señala. Mire, a esta hora ya los bomberos llegaron, el cuerpo de bomberos llegaron y comienzan entonces todas las labores de enfriamiento y de reducción de las llamas. Vamos a continuar hablando con Danger. Danger, ¿ha tenido usted contacto con sus familiares? ¿Había alguien en su casa? Hace el momento no, el niño ya estaba en la guardería y yo estaba trabajando, entonces no tenemos pues lo que hay adentro. Hay que esperar a ver cómo procede todo ese tema del incendio. ¿Sus vecinos han dicho algo o ha tenido algún contacto con ellos? Con el que tuve contacto, que ya habían salido, fue el que me llamó y me dijo pues que se había iniciado un incendio, pero ya no hay nadie en la unidad aparentemente. ¿Toda la torre ha sido evacuada? Sí, parece que toda la torre ha sido evacuada ya. Bueno, vamos a movilizarnos un momento. A esta hora ya también parte de la comunidad acompaña a los bomberos en la instalación de los diferentes dispositivos, mangueras, para atender entonces esta emergencia. Reiteramos en el barrio El Chagualo, entre la Plaza Minorista y la Universidad de Antioquia, un local de telas y acolchados en donde comenzó esta conflagración y que por ahora tiene afectado a dos unidades residenciales que ya fueron evacuadas. Por ahora se desconoce entonces si hay lesionados o si hay víctimas mortales y aún entonces inician la activación de este plan de la atención de la emergencia. Reiteramos la movilidad en el sector, en este momento se encuentra totalmente, parcialmente inhabilitada, esto en la glorieta de la minorista, también hacia el sector de la avenida del ferrocarril, para quienes se movilizan por este sector hacia distintas zonas del área metropolitana, para que tengan en cuenta entonces la atención que en este momento ocurre de esta emergencia. ¡Vamos! ¡Vamos! Son por lo menos tres pisos los que de esta fábrica de colchones, de esta fábrica de tela se encuentran afectados. Y en este momento la directora del Dagred, Laura Duarte, el Cuerpo de Bomberos de Medellín y también la policía y diferentes autoridades realizan entonces la activación de la atención de esta emergencia que ya tiene evacuados a las unidades residenciales aledañas a este sector. Regresaremos en minutos para actualizarles la información de la atención de esta emergencia. Juan Pablo, por lo pronto continúe con más de NTM Noticias Telemedellín. Santiago, muchísimas gracias. Son las 12.55 de la tarde. Si usted está llegando a esta hora a la sintonía de Noticias Telemedellín, le reiteramos la información de última hora que se está presentando un incendio en la zona residencial en el barrio El Chagualo, en el centro de Medellín, muy cerca de la Universidad de Antioquia. El nombre de este almacén, Creaciones Ápice, es el que se estaría incendiando una fábrica de colchones. Allí en este lugar ya han llegado máquinas de bomberos, como ustedes pueden apreciar en este momento, y el humo bastante fuerte que está afectando al edificio residencial contiguo a este lugar. Por supuesto, se está notando la solidaridad de los vecinos, pero también es importante que puedan acordonar la zona para permitir el trabajo de todas las máquinas de bomberos. Nosotros reiteramos que la glorieta de la minorista se encuentra cerrada en este momento y estaremos ampliando la información en cualquier instante. Hasta el momento hay que decir, no se sabe o no se conoce si hay víctimas al respecto o debido a este incendio.